Realizar actividades manuales que nos ayuden a eliminar el estrés y a incentivar el razonamiento y la autoestima es muy importante para las personas. Es por ello que invitamos a estudios a Damián Salero para que nos hable sobre su experiencia como docente en tu arte 3D. La experiencia de estos años nos ha llevado también a conocer a nuestros alumnos y no solamente las personas jóvenes vienen a realizar la capacitación, los cuales buscan una salida laboral al mercado, sino que también las personas mayores, las cuales buscan desestresarse, manipular el producto, conocerlo, porque les ayuda al poder cognitivo, a desarrollar la memoria, a manipular el producto, ya que vienen a trabajar, a hacer proyectos como relojes, como mesas, como cuadros, joyería y todo lo que les gustaría tener en su hogar también con resina epoxi. Es un placer y un orgullo para nosotros ver cómo manipulan la resina epoxica y ver los logros que van creando paso a paso con este tipo de proyectos, ya que aprenden a trabajar con un producto el cual pueden manipular fácilmente, pueden trabajar fácilmente como las mesas y los relojes que realizan, no son pesados, entonces les permite poder desarrollar libremente y muy fácilmente este tipo de trabajos. Como les dije, van a poder realizar proyectos increíbles con sus propias manos y todo lo que imaginen lo podrán llevar a cabo con resina epoxi. Y lo más importante es que no solamente van a desestresarse realizando este tipo de proyectos, sino que también van a mantener amistades que perduran con el tiempo.